En este vídeo vamos a ver cómo calcular los coeficientes de presión en cubiertas múltiples. ¿A qué se refiere el código técnico de la edificación, el CTE, con cubiertas múltiples? Pues esta imagen, que está extraída de la tabla de 9 del documento básico de seguridad estructural, acciones en la edificación, página 34. Aquí es donde nos aparece toda la información necesaria para calcular los coeficientes de presión en una cubierta múltiple, que como veis, de lo que se trata ni más ni menos es de coger varias cubiertas a dos aguas y poner una seguida al lado de otra. Entonces, la única información que nos da el código técnico de la edificación es esta. Es decir, no aparecen coeficientes de presión en esta tabla. ¿De dónde vamos a sacar los valores de los coeficientes de presión? Bueno, pues los vamos a sacar de una cubierta a dos aguas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar un poco cómo se calculan los coeficientes de presión en una cubierta a dos aguas y luego cómo convertir esos coeficientes de presión de una cubierta a dos aguas en los que vamos a utilizar en cubiertas múltiples. Entonces, si tenemos una cubierta a dos aguas, nos vamos a la tabla correspondiente del código técnico para cubiertas a dos aguas, no a cubiertas múltiples, no aparece ahí, y vemos que tenemos diferentes zonas. En la zona donde pega el viento, en esa arista más cercana a la cara donde pega el viento, tenemos las zonas F, G y F. Después, hasta la cumbrera tenemos la zona H. Al otro lado de la cumbrera tenemos J. Y finalmente, en la zona opuesta donde pega el viento, tenemos la zona I. Es importante saber que para definir todas estas superficies van a depender del parámetro E. E es el mínimo entre B y dos veces H. H es la altura total del edificio. Y B siempre es el ancho y la dirección perpendicular al viento. Si el viento pega por aquí, esto es B. Si el viento pega por aquí, esto es B. Es importante porque este parámetro E nos va a definir cuánto vale cada una de estas superficies, qué extensión alcanza. Una vez que tenemos todo esto claro, podemos calcular los coeficientes de presión en una cubierta a un agua. Ahora vemos cómo pasar a cubiertas múltiples. Va a depender del ángulo de inclinación de la cubierta, que puede ser positivo, aunque en este caso solo vamos a tomar los valores positivos, puede ser positivo o negativo. Pero para el caso de cubiertas múltiples, solo considera la parte positiva. Luego tendríamos la superficie. Recordad que siempre en el código técnico de la edificación, cuando no tenemos el valor que aparece en la tabla, hacemos una interpolación y casi siempre esa interpolación es lineal. Pero si es el caso de una superficie que está entre 10 metros cuadrados y 1 metro cuadrado, esa interpolación hay que hacerlo de forma logarítmica siguiendo la ecuación D4. Y luego nos vamos a la zona en la que queramos estar, que puede ser F, G, H, I o J. Si tengo una cubierta de 15 grados o superficie mayor de 10 metros cuadrados, el coeficiente de presión para la zona H puede ser de presión o succión. Si es de presión vale 0,2, si es de succión 0,3. ¿Qué ocurre en el caso de una cubierta o un agua o en el caso de cubierta múltiple? Exactamente igual. ¿Con qué valor me quedo? 0,2 o menos 0,3. Pues hay que considerar dos hipótesis. Que tenga presión, que tenga succión. Entonces es como si tuviese dos cargas de vientos diferentes. Y hay que considerar los dos casos y ver cuál es el más restrictivo y cuál condiciona mis perfiles. Si tengo una inclinación de cubierta entre dos valores, aquí he puesto en la tabla en la imagen un valor con inclinación negativa, pero recordad que para cubiertas múltiples solamente vamos a considerar el valor positivo del ángulo alfa. Pues haríamos una interpolación entre los dos valores que nos salgan. Si tenemos una inclinación de cubierta que no aparece aquí, hacemos una interpolación lineal y ya está. Bueno, ¿cómo pasamos ahora de estos valores? Primero recordar que puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, si el viento me pega por un lado, entonces he sacado los valores de los coeficientes de presión para esta cubierta a un agua únicamente. ¿Qué es lo que me dice el código técnico de la edificación? Tenemos dos casos. El caso de arriba, la imagen de arriba, lo que me diría el código técnico de la edificación es, tú tienes una cubierta múltiple que son cubiertas a dos aguas, una detrás de otra. Ahora, en la primera que se encuentra el viento, los valores de coeficientes de presión son exactamente los mismos que los que has calculado para una cubierta a un agua. Y en la siguiente superficie también, exactamente los mismos. ¿Cuánto valen en las siguientes superficies? Pues te coges los coeficientes de presión que has calculado y los multiplicas por 0,6. Y ya está. ¿Vale? Ahora tenemos el segundo caso, el caso de abajo. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de abajo? Que lo primero que me voy a encontrar no es una cubierta con inclinación positiva, sino una cubierta con inclinación negativa. ¿Pero qué coeficientes de presión le voy a meter? Aunque sea negativa, le voy a meter los coeficientes de presión de una cubierta positiva. En esas dos primeras superficies que corresponden a la negativa. ¿Vale? En las siguientes dos superficies que corresponden a la negativa, le voy a meter un valor de 0,8 veces los coeficientes de presión que me he encontrado en la cubierta a dos aguas positiva. ¿Vale? Aunque sea negativa. Y en todas las demás superficies que me encuentre después, le multiplico por 0,6. ¿Vale? Es un poco lío, pero yo creo que en esa imagen se ve perfectamente claro cómo calcularlo. ¿Vale? ¿Qué ocurre ahora si el viento no pega en esta dirección, sino que pega en sentido contrario? ¿Qué hago ahora con mis coeficientes de presión? Pues exactamente lo mismo, pero en lugar de estar en un sitio, pues ahora están en el otro. No pasa nada. ¿Y qué es lo que ocurre si pega el viento en dirección perpendicular? Pues en ese caso, de nuevo, me tengo que ir a las cubiertas a dos aguas. En las cubiertas a dos aguas ahora tengo las zonas F y G, que como veis han cambiado de ubicación. Están siempre en la zona más cercana donde pega el viento. En la zona intermedia tengo H. Y en la zona opuesta tengo I. De nuevo, todos estos valores dependerán del coeficiente H. Mucho ojo porque B ahora ha cambiado. B ahora es el ancho del plano de las cubiertas a dos aguas. Y antes era la dirección perpendicular. B siempre se mide en dirección perpendicular al viento. Y eso nos va a condicionar E. Y eso nos va a condicionar la superficie que ocupa cada una de las zonas. F, G, H e I. Entraría en la tabla y obtendría unos valores en función de la pendiente de la cubierta, de la superficie y de la zona en la que esté. Y pues ahí ya sabéis, entramos en la tabla con la pendiente. Por ejemplo, 45 grados, más de 10 metros cuadrados. El coeficiente de presión en la zona H sería menos 0,9. Aquí la diferencia es que no vais a encontrar dos valores. Aquí siempre son de succión cuando el viento pega en dirección perpendicular al plano. ¿Y cómo convertimos estos valores en los de las cubiertas múltiples? Si estos son los de una cubierta a dos aguas. Bueno, pues fijaros que el viento cuando pega en una cubierta a dos aguas en dirección perpendicular no hay ninguna interacción con las cubiertas, con el resto de cubiertas múltiples. Entonces el CTE no nos dice que tengamos que hacer ninguna modificación. Es como si tuviésemos una cubierta a dos aguas, pues calculamos los valores. Si tenemos otra cubierta a dos aguas al lado, pues va a tener los mismos valores. No hay ninguna interacción porque el viento no pasa antes por otras cubiertas, como cuando ocurre cuando está en el mismo plano de las cubiertas múltiples. De modo que no tenemos que hacer nada. Lo calculamos para una cubierta a un agua y eso lo aplicamos a todas las cubiertas múltiples que tengamos. Lo calculamos para una cubierta a dos aguas.